¿Qué es la situación en Puerto Rico? La situación en Puerto Rico está tocando en este momento República Dominicana, Virgen Santa, lo que está pasando con el huracán Fiona en el Caribe, toda la trayectoria que se presume, ustedes saben que los huracanes son bastante caprichosos, pero los expertos marcan unas rutas posibles, dicen que después de golpear a República Dominicana se alejará por las aguas del Atlántico donde llegará hasta categoría 3. Por el momento es categoría 1, Puerto Rico, República Dominicana, gravísimamente afectados por el huracán Fiona. Vamos a ver qué ocurre. Mañana les tendré noticias sobre el partícula. Bueno, queridos amigos, noticias ya está en Windsor, el férretro de la reina Isabel II en medio de un desfile conmovedor, hermosísimo. Ahí descansarán sus restos para siempre, es lo que se supone, al lado de los restos de sus padres, de su esposo, Isabel II de Inglaterra. Ya habrá que tomar en serio a Carlos III de Inglaterra, que ustedes saben no la tiene todas consigo, no la tiene todas consigo. De manera que vamos a ver qué pasa y vamos a ver si la monarquía británica conserva el significado que tiene para el pueblo británico. Una tradición, un orgullo, un motivo además de aliento en los momentos más difíciles es el que reciben los británicos de sus monarcas. Vamos a ver qué pasa. Parece que el temblor de hoy en Los Santos, que fue a las dos y media de la mañana, dos y media de la mañana, no produjo daños importantes, aunque fue un temblor de categoría 5, que el temblor, parece que los temblores pueden ser de distinta condición y unos hacen movimientos de derecha, izquierda, de izquierda, derecha y otros de arriba, abajo, que este fue el caso. Un movimiento terrible, los vecinos se asustaron mucho, los golpeó muy duramente, pero parece, parece que sin consecuencias graves esperamos que sea así. Es decir, que no tenga daños importantes el vecindario del temblor en Los Santos, que es una zona sísmica, me parece que es la más activa de Colombia, ¿no? Sí, sí señor, yo también creo que sí, que allá tiembla, o sea, seguidamente, no digo que todos los fines de semana, pero siempre escuchamos reportes de sismos en esa zona del país, que así como se lo ha explicado, doctor Fernando, no solamente depende del movimiento, sino de la profundidad. A veces son, pues, de alta intensidad, de 5, 6, 7, pero, pues, si son muy profundos en la Tierra, pues, no generan daños, ¿no?, en la superficie. Bueno, vamos a ver, pues, qué sucede con este temblor de Tierra. Vamos a escuchar algunos de los comentarios que nos hacen nuestros oyentes, que es lo mejor de la Hora de la Verdad. Jorge Daniel Sanz Rosero, desde YouTube, gracias, Hora de la Verdad, por abrirnos los ojos, orientarnos, explicarnos, por tomarse el trabajo y pedagogía para comprender este país y el mundo. Esa es nuestra tarea, esperamos cumplirla bien cumplida. David Isito, desde Twitter, parece que el gobierno está esperando que pase una tragedia para actuar, porque ni Petro, ni el gobernador, ni Cecilia López actúan de manera contundente. No hay procurador, procuraduría, ni fiscalía. La gente no se va a dejar expropiar sus tierras. David Isito está diciendo, sin decirlo expresamente, que esto puede desembocar en una verdadera tragedia. Rosalba Castaño, desde YouTube. Gracias, siempre gracias, doctor Londoño, por sus cuatro horas de conocimientos en política, historia, economía, poesía, deportes, salud. Gracias, doña Rosalba. Esperamos seguir a la altura de lo que ustedes, queridos oyentes de la Hora de la Verdad, demandan. Lo justo, desde Twitter. Lo que pasa con las expropiaciones a la fuerza, esas son confiscaciones. Es culpa de la gente por elegir a Petro y a criminales fascistas para que gobiernen. Los ciudadanos a merced de los petrocriminales cobijados con el perdón social. Ah, y el perdón social. Dios mío, ¿para dónde va eso? Con Fernando Echeverry Calle. Las expropiaciones siguen como pan de cada día y, mientras tanto, Petro paseando en USA. Nación que nunca ha sido de su agrado. Bueno, nunca ha sido de su agrado la nación. Entonces, vamos a ver el miércoles cómo está el doctor Gustavo Petro. Esperemos que esté bien de salud. La bronquitis no obstructiva ya se convirtió en una gripa. Vamos a ver. Que esté bien de salud y que diga cosas interesantes es lo que más importa. Bueno, creo que tenemos que hacer la tarea. Vamos a ver si la hacemos en el día de hoy para decirles a ustedes mañana si lo que ganaron los bancos, los nueve billones en el primer semestre, es más o es menos de lo que habían ganado en los primeros semestres anteriores. Ya les contaremos a ustedes los problemas de la reforma pensional de Petro para ANIF. Doctor Gustavo Petro, escuche a ANIF, escuche a todo el mundo que habla de las pensiones. La gente no se va a dejar robar el resultado de su trabajo de años que tiene acumulados en unos fondos cuyos producidos les permiten tener una vida digna en los últimos años de vida, ya sin capacidad de trabajar. Esperemos que sea así. Los maracuchos fueron capturados. El barrio Santa Fe, que es un barrio de una vida bastante complicada, quedó libre de los maracuchos. Algo es algo. Una noticia que ha pasado desapercibido, pero no para nosotros. China y la India, escuchen ustedes. China y la India se alejan de Putin. Se alejan de Putin. Es que Putin es un personaje muy complicado. Ya les contó Cindy la Rota cuál era el libro, o los dos libros fundamentales, de este gran escritor americano e inglés. Él es americano de nacimiento e inglés de adopción. Sí, Bill Browder, doctor Fernando. Bill Browder. Bill Browder. Les repito Bill Browder. Sí. Y lo repito a nuestros oyentes. Notificación Roja, el primer libro de este escritor. Y Orden de Embargo fue el segundo. Ambos, como usted lo dijo, están disponibles en español. Se pueden comprar por Amazon. Creo que también están disponibles para Kindle. Los que les gusta tener su libro digital, para que lo puedan leer. Los puedan leer los dos. Muy bien. Yo les recomendaría, si solamente tienen paciencia y tiempo, para un libro, que escojan el segundo. El segundo de los libros que mencionó Cindy. ¿Les quiere recordar el nombre? Orden de Embargo, doctor Fernando. Claro, entiendo que este cuenta todo el proceso de enriquecimiento de cómo hizo su fortuna Vladimir Putin. Y la cantidad también de otros oligarcas rusos. No sé si ustedes sepan que Putin es uno de los hombres más ricos de la Tierra. Ha hecho una fortuna sencillamente fantástica como presidente de Rusia y no propiamente con el sueldo. Entonces, Bill Browder cuenta toda esta historia. Ha sido perseguido. Ha sido amenazado. Ha tenido atentados. Los ha tenido que sufrir. Y su amigo. Le pongo un trabajo para Cindy y para Demar. Lean si la ley Ganitsky ha sido transportada a Colombia. La ley que se derivó de los esfuerzos de Browder a raíz del asesinato de su íntimo amigo por denunciar la corrupción en Rusia. La ley Ganitsky. Una ley que está en treinta y tantos países, en todos los países de Europa. Ya en España está la ley Ganitsky. No es sino que la consulte. En los países europeos, en los Estados Unidos, en el Canadá, en muchos países del mundo. Está la ley Ganitsky, que es la hija de estos esfuerzos de Bill Browder por no dejar impune el asesinato de su íntimo amigo. Fue asesinado por las tropas rusas, cumpliendo las órdenes de Vladimir Putin. Decía... Esa historia, doctor Fernando, sí. Que la historia del asesinato de su socio y compañero, creo que era su abogado también, es lo que cuenta en el primer libro, Notificación Roja. Notificación Roja. Y después viene el segundo libro, que recoge parte de lo que ha dicho Notificación Roja, pero que es sencillamente estremecedor. Si ustedes quieren ver lo que son actos de corrupción, lo que son desvíos de poder, lo que son las señas que está dejando por la epidermis de la historia el señor Putin, lean los libros de Browder, sencillamente colosales, colosales, de manera que no dejen de verlos. ¿Qué pasa con las tarifas de energía? ¿Las bajaron o no las bajaron? Porque los que tienen que pagar las facturas dicen que son pañitos de agua tibia. Facturas de energía, sobre todo en la costa atlántica. Una cantidad de dinero enorme del presupuesto familiar se está yendo para pagar las tarifas de energía en todo el país, pero principalmente en la costa atlántica. También vamos a estar pendiente de lo que pase con las inversiones chinas en Argentina. ¿Los chinos están invirtiendo mucho o están diciendo que van a invertir mucho en Argentina? Lo cierto es que tienen muchos negocios en Argentina, hasta una base militar tiene China en la Argentina. ¿Quién lo creyera, no? Sí, doctor Fernando, esa noticia nos sorprendió esta mañana, nos lo decía nuestro invitado. Y el material que yo les decía esta mañana, que no recordaba el nombre, pero que también se esperaba que empezaran negocios de este tipo, que hicieran inversiones con este material en Argentina, es el litio. Parece que Argentina tiene de este mineral, y entonces dos empresas chinas van a hacer grandes inversiones para utilizar este mineral para hacer baterías y también carros eléctricos. Bueno, y antes de irnos con el mundo alucinante de la música, les queremos contar qué sigue la guerra en Ucrania con todos sus horrores. En Isium, Isium con Z, encontraron una cantidad de fosas comunes. El horror de la guerra, de la guerra que ostensiblemente la está perdiendo Putin. Ha ido a China y ha buscado apoyo en la China y la India, no le han dado apoyo. Le está faltando todo, le está faltando material de guerra, ha ido a Corea del Norte a buscar armas. Además, está desesperado el señor Putin con una guerra que estimó que era solamente un paseo, un paseo victorioso por las tierras de Ucrania, y le resultó una guerra asoladora y desolida.